Música Esperen que no caigo, casi me desmayo, cuando salía la verdad que temblaba, no lo puedo creer, y sacarla en brazos, encima la primera vez que se la saca así, o que se la transporta en brazos, siempre fue en incubadora, así fue en el avión, así fue en la ambulancia, que más que agradecer, agradecer esta posibilidad de poder tenerla en la casa, porque en realidad se me hubiese esta posibilidad de internación domiciliaria, y que tengo todo el apoyo. ¿Cómo surgió esta posibilidad de pronto, de que la internen prácticamente aquí en tu casa? Y bueno, surgió todo porque el gobierno da la posibilidad, y el ministerio, porque en realidad, obviamente, no tener obra social, ninguna persona puede tener este privilegio, por decirlo así. Obviamente los doctores, con un poco de, todos muy nerviosos por la situación, porque es luz, porque es la cuarta personita que está en la internación domiciliaria, entonces no es algo muy habitual acá en Chaco, y bueno, entonces, como decía el doctor, un progreso, algo casi nuevo para ellos, y bueno, qué más que agradecernos a las personas que me acompañan, y bueno, hasta ayer estuvimos peleando con Mariela para que esto se haga hoy, que ella no espere más. No, siempre dije que, y todavía no caigo, es más, creo que ahora voy a estar sentada, y bueno, va a parecer que me tengo que ir al hospital, la verdad que hace 155 días, fuera de la casa, fuera de los chicos, ahora hay que agarrar toda la situación de convivir, de verla a ella, es algo, es increíble, es increíble. Ahora, ¿hay celos también por parte de los hermanos, que hay más atención de uno que de otro? Ahí está, la celosa será. Camila. ¿Por qué? A ver, Camila. Porque le dejaron la pieza de luz muy linda, y la de ella no estaba tan linda, es muy decorada, no es justo, decía así, no es justo. Después de tan de neumonía, de hemorragia, de todo lo que pasó, está acá. ¿Cuánto pesa tú hoy? Hoy está pesando 2,520, bueno, desde el lunes es el peso, así que debe tener un poco más. Esperamos mucho para que luz venga, y acá en el pediátrico no le podíamos ver por un tiempo, pero ahora, gracias a Dios, ya vino ya, y ahora estamos contentos que vamos a seguir siendo una familia. Para tu amor, lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser, y para tu amor.